Sus aportes en 20 años de trayectoria se ven y se tocan en varias áreas y en diferentes puntos del territorio nacional. La Fundación Ricardo Ernesto Maduro Andrew Fereman se convirtió en uno de los aliados estratégicos del Estado de Honduras para avanzar en temas educativos con la ampliación de la cobertura en preescolar que pasó de un 30% en el 2003 a un 70% en la actualidad. Un aumento de alrededor de 40% en la cobertura y podríamos atrevernos a decir que la mitad del número de centros educativos del nivel prebásico son del tipo que nosotros apoyamos o atendemos que se llaman CEPREB, Centros Comunitarios de Educación Prebásico. Fereman nace en memoria del hijo del expresidente Ricardo Maduro, Ricardo Ernesto, con el fin de que niños y jóvenes tuvieran la oportunidad de contar con una educación de calidad. Y como pueden imaginarse eso nos lleva a una serie de consideraciones, de tristezas, de tragedias y logramos gracias a Dios crear la idea de que nosotros queríamos hacer algo por fomentar el bien en memoria de Ricardo Ernesto. Entre sus aportes también destacan los diagnósticos o radiografías del sistema educativo público que realiza cada cinco años y que se convierten en una herramienta para los tomadores de decisiones en las políticas educativas. De hecho es uno de nuestros ejes principales, ¿verdad? Entonces lo que tratamos de lograr a través del tema de política educativa es asegurarnos de que los planes de educación sean de largo plazo. Esta entidad en pro de la educación también colocó en el currículum el tema ambiental como prioridad en las escuelas de las comunidades étnicas en nueve departamentos donde miles de docentes fueron capacitados. Y hemos tenido resultados excelentes porque se trabaja teniendo el centro educativo como foco pero se hacen proyectos y este año fueron enfocados en el tema de conservación de agua y conservación del paisaje. El involucramiento de los padres de familia y la comunidad en pro de los centros educativos con la formación de los conden o consejos comunitarios de desarrollo educativo en 160 municipios, Ferema tuvo una participación directa. Además destaca en su trayectoria la creación de bibliotecas para fomentar la lectura en los alumnos en los primeros años de escolaridad con su programa Insigni Billing, proyecto de bibliotecas para la lectura infantil. Mario Landa, Telenoticias.